No voy a dejar de entender. No voy a dejar de entender. No voy a dejar de entender. Jóga algo, jóga algo, jóga algo. Su casa con él, su casa con él, su casa con él, su casa con él, su casa con él. No voy a dejar. No voy a dejar. Ya noballs a pizarra de policía. No voy a dejar de que venga. Nos ¡Suscríbete a mi canal! Yo no estoy en lugar a trabajar Yo no quiero que te vaya a ir No, me acuerdo Yo estoy preparado, estoy en la cuestión porque no me imagino A ver si es que hay mucho trayectoria A ver si si es que hay cosas que ellas No se puede No se puede Ahora eso es en ruido ¡Echo! ¡Echo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Paniají vos! ¡Aquí se des валgamos! En un premio sin defensas ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué eres? ¿Tú y defensa de las personas? ¡Vamos a ver la... ¡Vaya, insisto! ¡Todo lo que digo está grabado! ¡Todo lo que digo está grabado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a morir! ¡Se va a dejar de preso! ¡Se va a hacer la prensa! ¡Todo lo que digo! ¡Vaya, insisto! ¡Todo lo que digo está grabado! ¡Está bien, que vos! ¡Está bien, que vos! ¡Pero, se onda! ¡Einvade! ¡No insisto! ¡No insisto! ¡Se enduna que hay policía! ¡Se llegó la... ¡Ese contrape de ahí! ¡No insisto! ¡Eso es una garantía para nosotros! ¡Sí! ¡Para mí también! ¡Soy prensa alternativa! ¡Perfecto! ¡Vaya, insisto! ¡No insisto! ¡No insisto! ¡No insisto! ¡No insisto! ¡Gracias, hermano! ¡Es imposible irse! ¡Todo lo que digo! ¡No insisto! ¡Eso está grabado! ¡Una garantía para nosotros! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Sí! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Señora! 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 ¡Por favor! ¡No insisto! Yo estoy acostumbrado a la guardia. Esa es una estriuta en el hogar de este ventre. A la guardia no suele parar. No, 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 no. 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 No, no, no.